Hola amigos, ¿cómo están? Allá atrás de aquella pantalla, esto es Cerveza Vlog, yo soy Iván Benk, yo soy Jai Gaitán, y hoy tenemos un versus que ustedes nos pidieron, que ustedes nos solicitaron, y porque llegamos por fin a nuestros primeros 50 suscriptores, así como ustedes nos pidieron, quedamos en que si llegamos a esos 50 suscriptores que ya los rebasamos, y vamos a tener el versus Tapatío, el derby Tapatío, el Chivas Atlas de aquí, de aquí de Guadalajara, que es Cerveza Estrella versus Minerva Colonial, que es Cerveza Clara, mi estimadísimo Jaiel, ¿cómo te va? Perfectamente, súper súper bien, ya lo platicábamos hace un momento, el camino por acá, bueno, al aeropuerto, porque, si se darán cuenta, seguimos igual, a 39 mil pies sobre el nivel medio del mar. Así es, otra vez aquí en el avión, ya vamos de regreso, y no digan cómo, ni cuándo, sí, lo que ven, sí, es verdad. Bien amigos, ya tenemos un versus que nuestros amigos nos pidieron, ¿cómo ves? Por cierto, camiseta, pero bueno, ¿cómo ves? Bien, perfecto, me encanta, pues ver, dos jarabes tapatíos, notas, prácticamente se supone que son diferentes. Correcto. Porque pues ya Minerva anda diciendo que se supone que son artesanales, ¿cómo lo ves? Minerva artesanal, mira, empezó artesanal, sí, claro, pero hoy en día no es artesanal, hay tres tipos de cerveza en cuanto a la manera en la que se da la venta al público, que es la macro, como Corona, que es la mamá de la cerveza en, una de las mamás de la cerveza en el mundo, que es la artesanal, que a mí en lo particular, yo no soy muy fan de las artesanales, una que otra por ahí, y las semiartesanales, que conservan la receta original, pero ya tienen una mercadotecnia y una industria totalmente macro. Pero, Minerva es una cerveza semiartesanal, así es sencillo, y si a la gente de Minerva no les parece, pues están del otro lado del monitor, que nos lo hagan saber, que nos den sus comentarios, ¿no? Sí, claro, porque incluso en la página web me metí hace tiempo y para corroborar últimamente dije, ok, vamos a hablar sobre Minerva, vamos a meternos a la historia que dice Minerva. Claro, y su producción es de, si no mal recuerdo, más o menos 100 mil hectolitros de normales. No, no, con la pena, perdón, eso es... Ya no es artesanal. Ya no es artesanal, eso es semiartesanal. Sí, claro. Claro, esto está sonando a botellos, es muy lindo, pero está interrumpiendo. Mi estimado Yael, amigos del otro lado de esa pantalla en la que están ahí, en otro más de nuestros videos vamos a hablar de la historia de la cerveza estrella, así como muy, muy, muy conciso la historia completa de la cervecería Minerva de aquí de Guadalajara, pero lo que nuestros amigos del otro lado de la pantalla nos pidieron fue el Versus. ¿Te parece si vamos? Vamos a darle. ¿Con qué quieres que empecemos? Pues... No sé, tú dime, tú eliges. Ok, otra vez me toca elegir. ¿Qué te parece si iniciamos? Vamos iniciando con estrella lata. Vamos, pues. Está bien si la llevamos a vaso pilsen. Sí. Ok. Entonces, ya se nos está haciendo una tradición. Voy a hacer Minerva a un costado para que nuestros amigos tengan una mejor visión de este... Martina, me voy a, me atrever a hacer una pendejada y los voy a poner ahí a ver. Si aguanta, que la turbulencia no la tire. Ok. Si se cae, sí es cierto lo que acabas de decir. Sí. Vamos a... Ahí hay que decirle al piloto. Luego y cada piloto, que es un asco, no manches, aterrizan y le dan un golpazo al avión. Oye, uno viene pagando. Y todavía... Uno viene durmiendo. Y con esas te salen... Amigos pilotos, si no quieren que hablemos mal de ustedes, mándenos un dislike, mándenos sus comentarios y aquí lo platicamos. Y si aún mejor hay que invitarlos al canal y que beban cerveza con nosotros y ya platicamos por qué son así con la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son tan malvados, tan pinches culeros? Son ojetos y luego... Y luego el capitán, quién sabe por qué, siempre tiene un apellido raro. ¿No has escuchado los chistes de esos de que... Pues algunas aerolíneas, no vamos a mencionar cuáles, pero su pinche inglés está de... Sí, sí, por... ¿Captán López? Sí, correcto. Por no decir ningún... Sí, no digas ninguna como Volaris que se les da, ¿no? Sí, y luego... Capitán Borde. Borde Charlie. ¿No empieza a hablar en su inglés? Le digo, oye, está hablando en inglés o en arameo. Sí, güey, no, man. Es que... Que le estás... Nada más le entiendes su pinche Captain First Officer. ¡Ah! 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 Pero no le digas nada porque son unas divas. ¡Ay! Bueno, perdón, perdón, señores, este... ¿Cómo se llama su piloto? ¿Piloto aviador? Señores pilotos aviadores, ahí con la pena, pero pues cualquier similitud con la realidad, ustedes saben que es mera realidad. Sí, realmente ahí sí. O sea, yo estoy estudiando eso y creo que a veces se nos sale un poquito verse un poquito. ¿Qué estás estudiando? ¿Realidades? No, mentiras. Vamos a catar, amigos, vamos a catar. Vamos con Cerveza Estrella, el Orgullo de Guadalajara, el Orgullo de Jalisco, y yo en lo particular sí soy fan, fan de esta cerveza. A mí me gusta mucho, sobre todo me gusta viendo el fútbol o después del fútbol. No sé a ti en qué momento te guste más. Fíjate que es la primera vez que pruebo. Ah, entonces vas a catar, catar. Sí. Pues vamos a darle, destapamos. Claro, pero nada que va bien el nivel del porcentaje de alcohol. Ok, aquí de Cerveza Estrella es de 4.7. No, aquí me dice que es 4.0. No te digo, es el piloto que ya me trae mareada. Perdón, amigos, nivel de alcohol, por volumen. 4.0. 4.0. Y es una cerveza tipo La Guerra. Destapamos. Ahí está. Miren eso, un mito, que luego está bien. Ah, sí, ya hablaremos de la otra cerveza. Sí. Hay un celular por ahí sonando. Señores, si están volando, déjense la pena de traer el celular en no modo avión, por favor. Por cierto, déjenme decirles que este horolíneo, pues, tiene Wi-Fi. Al tener Wi-Fi, claro, hay que pagar por él, pues, estas cosas suceden. Son totalmente cosas de la vida real. Cosas de la vida. Bien. Vamos, vamos primero a ver los... Uy, fíjate que... Sabes más, a recordar un poquito el color de la gente en la... Tal vez será porque igual viene en la... Sí, 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 claro. Viene mucho mejor conservada este líquido. Siempre la lata la va a conservar de una manera mucho mejor que la botella. Y tiene un nivel de carbonatación moderado. No bueno, no excelente. Vamos, no es una... Yo la tengo baja. No sé si por el tipo de servido que la hice. Pero yo la veo baja. La veo un poquito pobre. Ok. Yo lo siento un poco... No, tienes razón, mira. Ya mejor. Tienes toda la razón. Sí, fue porque la serví con un poquito más de fuerza. También viendo la corona, igual no está durando tanto tiempo. Correcto. Su espuma, de hecho, tiene una burbuja bastante grande, por decirlo de alguna manera, comparado con otras cervezas. Y su adherencia al vaso es, pues, limitada. Por no decir muy pit cooler. Con una... Sí, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. Con una consistencia, pues, realmente leve, leve limitada. Sin embargo, tiene un color blanco muy agradable y apetecible, ¿no? Sí, se ve, se ve rica. Sí, o sea, a mí... Sí, es una cerveza que yo diría, un dominero abriendo la liga mexicana. Sí, claro. Sí, ando echando una de estas. Claro. Eso de que no tienes nada que hacer y te avientas un partido, esos que todos quieren ver, un Necaxa Tijuana. Sí, sí, algo, algo, que sí viene así como de, bueno, ya no hay nada de otra cosa. Perdón, por mis amigos de allá de Aguascalientes y de Tijuana. Sí, ¿no? Vamos a ver sus notas olfativas. Vale, pues, vamos a ver. Fíjate que sí, huele rico. Lúpulo téme, ¿no? Sí, o sea, si está, es esa notita que también a las mujeres les gustaría beber, así como eso. Sí, correcto. Es algo considerablemente... Sí, fíjate, las mujeres normalmente no son muy, muy abiertas a beber spray, si lo beben, pero no todas, pero si tú se la das ya servida, les va a gustar, ¿eh? Sí, claro, es que a veces es como, como dice el dicho ese de no, no, no juzgues mal la portada de un libro por... Sí, o sea, por lo que ves en la portada. Yo creo que es lo mismo que pasa. Sí, una... algo de cereal, su malta, con un tono sutil, suave, no dulce, no carmelo. No, 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 es un poquito como amargocito. Sí, correcto, pero agradable. Sí, o sea, sí es un sabor, no es un olor tipo Heineken que se huele rico, o también una... ¿Cuál? En comparación... Esta, la Toa. La Estela. Sí, en cuanto a una Lager. O también la 2X, también se podría checar, más o menos. Sí, 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 sí. Pues vamos a lo bueno. Dale. Amigos. Skull. Skull. Mmm, sí, rica. A mi punto de vista, no tan bien balanceada. Sí, no. O sea, si es un sabor rico, se siente... Cuando lo pones en tu boca, un buen momento, lo pones un poquito, se sienten los... Sí, la malta sutil, al aroma... Se siente rico, pero... Pero yo ya no percibí el ópulo, no sé tú. No, ya, no se siente. O sea, el olor sí se nota muy poquito. Correcto. Pero ya tomándolo, ya, olvídalo. Exacto. Es una cerveza que se tiene que tomar entre los 3 y 7 grados, o sea, fría. O sea, no alcanzo a percibir el alcohol, en tu punto de vista, no sé. No, tampoco. Tampoco. Es una bebida que se puede disfrutar. Sí. Está rica, o sea, realmente... Sí, claro. Sí, no puedo... Refrescante, muy refrescante. De esas que hace un calor, un calorón ahí en... Por ejemplo, nos podemos ir a Mérida. Ah. Una de estas, con ese pinche calor de la chingada. Sí, y algo más, ¿eh? Y algo más. Lo mejor de la Mérida es que existan los seres acondicionados. Es como conocer el infierno, pero mexicana. Algo así, húmedo. Demasiado húmedo. Húmedo. Yo creo que una de estas, a lo mejor, no sé, a ver, ya metiéndonos un poquito en maridajes, con unos camarones fríos. Sí, 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 sí. Se antoja perfecta. Y botana. Sí. Botana. Y yo soy papero, así, las papas preparadas con... Con salsa, así, chile, y etcétera, y mucho limón. Ah, esa vez compita bien chicharrones, así, pero bien pinchos, preparados. ¡Ándale! Digo... Sí. Vengo del gimnasio, pero... Taquito, taquito, chicharrón, el chicharrón duro, duro, guacamolito, limón. Bueno, espérate, a mí no me gusta el guacamole. No me gusta el guacamole, no, no puedo. Ok, el tuyo va a ser guacamole. Ok. El mío con cuatro. Salsita. Va. Verde, roja, o pico de gallo. Me gusta la martajada roja, de esas de que son de molcajete, bien pinche veracruzano. Ay, con chile bonita. Sí, así, pero... Sí, chulada, 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 chulada. Sí, claro. O sea, esto es botanero, tarde, compañía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de esas que, por ejemplo, hoy viernes sales de la chamba, te vas al maleconcito. Ah, sí. Te compras chicharrón. De Puerto Vallarta, porque estamos hablando de Jalisco. Tienes razón, o sea, eso sí no te lo discuto. Claro. Pero, pues sí se puede hacer en otro estado. O qué te parece, qué te parece saliendo del estadio. Porque aquí en los estadios en Guadalajara, pues ninguno ve de cerveza estrella. A la salida del estadio, por ejemplo, sales de Lacron y abres tu cajuela, tienes un conductor designado y te echas unas chelitas en lo que se despeja el tráfico, comentas el partido y te avientas tus cuatro o cinco estrellas. ¿Qué te parece? Sí, fíjate que la última vez, la última vez que fui a Lacron, fui al partido Tiburones Rojos del Veracruz. Ándale. Contra. La Chivas. Chivas Rayaz del Vázquez. Ah, ya, bueno, pues sorry, 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 sorry. Y también sorry por nosotros, porque entonces no hacemos nada. Estuvo, no, el último gol, no sé si lo viste. La portería, portería, claro. Sí, no, fue, Dios santo, se disfrutó en el estadio. Claro, claro. Como no tienes idea. Los jugadores de la Chivas son un asco, pero creo que el portero Toño Rodríguez es de lo poco que vale la pena. Sí, porque ni el otro portero que trajeron de Europa, que la neta en lo personal es una mamada para mí. Y no es por decir, es la mamada, sino es una mamada. No, pues es verdad. Oye, y ya ni siquiera béisbol, ¿verdad? Sí. No, no hablemos de eso. Amigos, vamos a la siguiente cata. Vamos con el versus. Ahora sí que viene el contragolpe. Viene el contragolpe. Minerva. Esta es una cerveza que Minerva dice que es artesanal. En su botella la catálogo como artesanal. Sin embargo, en la realidad, no, no es artesanal. Es una semi-artesanal. Mi estimado, ¿usted tiene destapador? Claro. Vamos a proceder. Como dicen en los procedimientos de emergencia, release the latch. ¿Lo quieren? Ahí están. Sobres. Vamos a darle. A ese vaso. Bien. Y pasamos al vaso, ¿verdad? Sí, claro. Ya me voy a quitar esto. ¿Vale para qué? Creo que... No, pues ando haciendo aquí el... Solito. Veo que si eso es con el... Ok. Y ya nomás llevamos una, imagínate. Procedemos a servir. Dale, dale, dale. Vamos a ver la tuya, porque la mía no tiene nada de carbonatación. Yo creo que es por lo mismo de que la serví mal, yo creo. Dale un poquito de poncho al resto. Eso. Eso. Ahí estamos. Ok. La carbonatación es... Leve. Chécate la mía. Leve. Pero, oye, no sé tú. Sí me llegó el aroma inmediatamente. Sí, es un aroma. Sí, perdón que nos hallamos brincar. Perdón por interrumpirte. Pero creo que... Híjole, es que destacó inmediatamente. Mira, yo esta cerveza nunca la he probado, ahorita lo voy a probar por primera vez. No, estamos iguales. Y sí, me llegó el aroma, pero el color tiene un amarillo, unos tonos brillantes, poquitos, pero es más opaca, ¿no? Sí, es un poquito. Yo creo que también se supone, yo quiero pensar por el tipo de fabricación que tienen ellos. Correcto. Yo creo que por eso hace que cambie el color. Sí, y la carbonatación, pues, muy leve, como la mayoría de las semiartesanales, las artesanales, tiene una carbonatación muy leve. Sí, al cabo, notación, pero está mejor esta. O sea, estrella tiene una mejor carbonatación. Sí, ahí va ganando, y yo creo que en color también va ganando. Pero en olor, yo creo que ya mi nerva sí se pone las pilas. Sí, claro. Aquí estoy yo. Sí, claro, pero tiene que con la golpea, ¿no? Sí, claro. Esperemos todavía. O sea, puedes perder, pero no te pueden golear. Exacto. Bueno, a menos que fueras de la escuela en la que yo iba en Estados Unidos. Sí, sí, sí. O que le vayas al Atlas. Está bien. Bien. No, espuma nada, ya se disipó muy rápidamente, y con una derecha al vaso, pues, muy limitada, pobre, triste. Ok, ¿vamos a las noches olfativas? A ver, José. Sí, sí hay olor, ¿eh? No, bastante. Ok, esto es una grata sorpresa, fíjate. Yo venía muy renuente. Fíjate que sí, en este momento yo creo que ya se está llevando un poquito de cola estrella, siendo una de tus favoritas. Yo creo que mi narra te está diciendo, espérate que estoy yo aquí, te están diciendo, aquí estoy yo. Sí, yo tengo una nota a madera húmeda. Sí, tienes razón, sí huele como, de hecho no encontraba la palabra, pero sí, es madera húmeda. Esta madera cuando la mojas. Sí. Sí. ¿Dulzor? Sí. Mucha malta, o sea, este, el trigo mojado. De hecho ellos, o sea, aparte de los cuatro ingredientes que tienen, le meten trigo, cereales. Sí, correcto, están cereales. Entonces, yo creo que por eso es el olorcito que tenemos, muy, muy marcado. Y incluso alcanzo a percibir el alcohol. ¿Qué nivel de volumen de alcohol tiene mi narra? Le gana por un por ciento. Por un volumen de por ciento. ¿4.2? Ellos tienen cinco. Ah, cinco, ah, por uno. Por uno. Ah, ok, no 4.2, sino 5. O sea, sí, ya es un porcentaje. Sí, claro, claro, sí, se percibe inmediatamente. La mayoría de las cervezas semiartesanales tienen un volumen de alcohol de cinco hacia arriba. Y las artesanales tienen un volumen de alcohol un poco más alto, andan en promedio de los seis. Sí, sí me gustó el aroma fruto. ¿Pasamos a probar? Pasamos a probar. ¿Skoll? ¿Skoll, amigos? ¿Skoll? Pasamos a probar. Anda. ¿Sentiste el amargocito? ¿Al último entrado? Sí, percibo bastante el alcohol. Sí, al último. Ese amargocito viene con el golpe de alcohol. ¿En el retrogusto? Sí, ahí es donde se ve. En el retrogusto siento el alcohol. En estrella, el retrogusto es casi nulo. A la madre, no, sí. Pero aquí en el retrogusto siento el alcohol, pero no de una manera muy agradable. No, o sea, es como tomar bacardí y eso que el bacardí, o sea, el bacardí te pega. Ese aroma lindo, en la nota olfativa de madera mojada muy agradable, aquí ya no lo tengo. No, y se convierte en ese alcohol fuerte, o sea, ya no, o sea, si me dices, te lo quieres acabar, yo la gente diría no. ¿Por compromiso sí? Sí, ¿has comido alguna hoja, no sé, de limón, de naranja, la hoja verde que la hayas probado? Sí, una vez, tenía clases de gastronomía y sí me hicieron hacer eso. Sí, debe de ser el lúpulo, está exageradamente lúpulosa, pero con un ar... No, muy amargo. Sí, no, o sea, definitivamente yo ya no me lo quiero aposar. No, no es despreciarla, pero no es una cerveza que diga, ah, no manches, dame otra. No es como, me gustaría decir de estrella, de, ah, sí, pasame otra. ¿Una ligera nota menta? Sí, no hay hierbabuena menta. Ah, pasame otra, sí. No, desbalanceada, desbalanceada totalmente, amigos, desbalanceada. Eh, vista tiene una cosa, el aroma, sí, el aroma lo tiene de 100, o sea, chulada de aroma, desde el destape. Pero ya el paladar está totalmente desbalanceada, ah, bien. ¿Sabes, sabes qué es lo único bonito de mi nervo? Aguérdeme. El pinche logotipo está bien, cabrón, te pases de la... Sí, está muy chido. O sea, aquí, o sea, a contraluz. Sí. Se nota la minerva bien chingona. Tienen que vender. No, o sea... No, 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 no sé qué vender. Lo que puedo decir es de que mercado técnica de minerva, 10. Olor, 7. Ahorita la calificamos completa a sus estrellas de 0 a 10. Ah, bien, cabrón. Ok, bueno, es así, es así. Amigos, cada quien tiene su paladar y sus pupilas olfativas, cada quien califica la cerveza como mejor le parece. Y este es mi punto de vista de Iván. Punto de vista de Jair, este es igual. Eso sí. Prácticamente lo mismo. Claro. Me gustó. Ahí está. A mí tampoco me encantó. Maridaje. No hay otra cosa. Llegas, sacan las minervas. Ok, vamos a chilear. Chilear es chilear. Una cosa es catar, otra cosa es chilear. Vamos a chilear. Ah, ensalada. No. No. ¿Pizza? Sí, porque es muy grasosa. O sea, lo que a mí me gustó de esta, o que es como decir los tipos de vino. Sí. Yo le metería igual. Sí. Una carne roja, que sea, pues sí, algo, un sabor fuerte. ¿Son? Los tacos de asada. Sí. Estamos en Guadalajara. Sí, tacos de asada o una gringa de asada. Una gringa de asada. ¿Una diria? Sí, me encanta con eso. Un pozole, aunque los de Guerrero digan que el pozole es de Coneys, el pozole es de Jalisco, gracias. Prefiero a la estrella. Prefiero a la estrella en eso. Sí, yo también. Es un sabor más agradable. Yo también. Se disfruta más en el paladar. ¿Una torta ahogada? También, estrella. ¿Estamos en Jalisco? Sí, estrella. ¿Una carita en su jugo? Tal vez, sin la metería, está a lo mejor con Minerva. Tal vez, no sé, podríamos probar otro tipo de Minerva, ya sea la P-L, o también la Stout, a ver qué trae. Claro, nada más que ya cambiamos de tipo de cerveza. Sí, pero realmente, esta no la metería con, 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 con Virrera. Ok. No, yo tampoco. No, yo... Virrera, pozole, taquitos dorados, torta ahogada. ¿Le faltó algo? Ah, en carrer, es un jugo, por supuesto. No, definitivamente una estrella, amigos. Y la Minerva la dejo cuando me la inviten, con mucho gusto la dejo. Ya ves que ya estás bien entonado, y ya te pasa lo que sea, ahí sí ya te puedo soltar con la Nerva, así como agua, ya no está. Ya, ya cae como agua. Pero, la gente, yo empezaría con estrella y terminaría con Minerva, así como agua. Vamos a calificar, mi güeya, vamos a calificar. Yo estrella le doy, desde mi punto de vista, ahora sí que, precio, calificado, calidad y balance, es una cerveza semi-balanceada, precio, por lo menos aquí en Guadalajara el precio es siempre muy bueno, y siempre hay la promo de los cuatro latones por unos 42, 43 pesos, y por calidad, yo le doy, desde mi punto de vista, 7 estrellas sobre 10 a estrella. Sin embargo, a Minerva, una cerveza increíblemente desbalanceada, pues yo le doy, a 5 estrellas sobre 10, le daría 4, pero yo soy tapatío y es tapatía, y entre tapatíos, pues se está llevando su extra. Entonces, estrella, no se quita de chingadero porque estorba y no se quita de nada más que para estorbar. ¿Por qué? Estrella, buen precio, un olor no tan chido, la neta, o sea, un olor no tan chido, la neta, no se me hace un olor agradable, pero un sabor muy bueno. Entonces, yo creo que le doy 7. Empatamos, ok. Sí, sí. Es igual. Pero, Minerva, por favor, o sea, mejora tantito, chingues. Sí, pero ojo, es Minerva Colonial, eh. Ah, sí, Minerva Colonial. Tiene muchos otros casos. Estamos hablando sobre Colonial. Sí, claro, claro. O sea, no es la marca, es el tipo de cerveza. O sea, si le estoy diciendo a Minerva, Minerva, mejora tu cerveza colonial. Eso sí lo estoy diciendo. Sí. O sea, le estoy hablando a Minerva para decir que Colonial es un ASP. Claro. Aunque... Qué bueno, qué bueno que lo aclaras. Pero en olor, neta, si te llevas un muy buen número, yo creo que te pondré. Nada más en puro olor, yo creo que le has ponido un 8. 8, ok. Pero, neta, así, hablando sobre precio, calidad y costo-beneficio, yo a la gente le pongo un 4. Si no es que un 3. Porque la neta, lo que les salgo es la pinta de la cerveza. Sí, está muy chingada. Claro, en cosas peores, ¿no? Sí, claro. Entonces, están los ultros. Técate uno. Técate de like. Ya, en los ultros. Sí, es mamá. Ok. Bien, pues mi estimadísimo Yael. Amigos, este fue el Derby Tapatío Minerva Colón.